Hasta la comuna de las Condes hemos llegado para entrevistarla por supuesto, a ella, la reina y diva de los realities chilenos, ganadora de ¿Volverías con tu ex? Oriana Marzoli, no se pierda ningún detalle, en la siguiente nota. Oriana Marzoli, ¿cómo estás ahí? Todo bien, y tú estoy un poco afónica, pero bien. ¿A dónde anduviste gritando? Eso quiero saber. No, 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 esto fue por culpa de la final, que hacían no sé cuántos grados, o sea, poquísimos, y claro, o sea, encima como que empiezas a respirar por la boca ya, porque ya por la nariz ni puedes, entonces me quedaba afónica, sí, de gritarle a Luis en el momento, pero por la final ha sido. Oye, ¿pensaste ganar? O sea, no sé, en un momento dijiste, yo voy a ganar. No, te juro, o sea, de hecho, el día anterior estuve llorando porque había visto cómo otros de los chicos que habían llegado a la final con nosotros, estaban practicando, ¿vale?, en el hotel porque ellos tenían, o sea, estos cuatro finalistas estaban en un hotel diferente al nuestro, y el nuestro no tenía nada. Oye, oye, ¿y por qué? No, no, no lo sabíamos. ¿Sabes lo que me pasó también? Que como tenía toda esa rabia acumulada de ver que estos estaban entrenando en plan con cuerdas justo, qué casualidad lo que hubo en la final. Entonces yo decía, pero ¿cómo, coño? A ver, sí que es verdad que se filtraron muchas cosas porque en otros programas dijeron lo que más o menos iba a haber. Coño, ellos estaban entrenando con las cuerdas que hacían tipo Red, el Koala, y yo te juro, yo llorando. Y la rabia hizo como que me concentrase más y dije, pues ahora se van a joder y voy a ganar yo, ¿entiendes? Y mira, te lo juro, no me lo podía ni creer. ¿Cuándo estabas arriba y veías a Luis y le decías, Luis, sube, pero sube? ¿Qué pensabas ahí? A ver, o sea, dices ya en el momento de la final, ¿no? Mira, o sea, yo ya sentía que íbamos a ganar, o sea, cuando ya está subiendo esa escalera, o sea, yo como que ya lo veía, ya lo veía. Entonces necesitaba que lo hiciese súper rápido para ya salir de esa, pero como que ya lo tenía más claro porque sé que él, aunque esté cansado, tiene mucha resistencia. ¿Siempre tuviste la convicción de que podías ganar? Mira, yo sabía que yo era muy buena, o sea, que yo soy muy buena competidora y contaba con Luis que para mí siempre fue el chico más completo de la casa. O sea, yo siempre se lo dije, para mí tenía todo, reunía todas las condiciones para poder ganar una final. Y él a mí siempre me decía, cuando yo todavía no era pareja de competencia con él, que para él yo era la mejor de todas. Independientemente de que Camila tuviese más fuerza, es como que yo reunía muchas cosas. Y mira, y también sabes que me lo decía Toni, los dos que han sido pareja mía de competencia, bueno y también pareja mía, sentimental, han confiado demasiado en mí y yo más bien no me tenía tanta fe como la que me tenían ellos. Y mira... Tú me nombraste un nombre, ya me dijiste algo. ¿Qué? Toni, ¿cómo fue esto de encontrarte con él? ¿Volverías en el fondo? Porque el nombre era súper preciso y conciso. ¿Volverías con tu ex? No, siempre tuvimos claro que ni él ni yo queríamos volver, o sea, estaba más que hablado, o sea, nada que ver. Sí que es verdad que estábamos mal, tú lo sabes, la última vez que me entrevistaste, o sea, no estábamos nada bien, de hecho, como que nos teníamos un asco impresionante. Y ha sido entrar en este sitio y se convirtió en una relación completamente de hermanos. O sea, que es una lástima porque ahora mismo casi no nos podemos hablar porque su novia, que era muy amiga mía dentro del reality, salió del reality y dice que no quiere saber nada ni de mí ni de Ailén, entonces es un poco complicado porque éramos un grupo, ¿vale? Éramos Marco, Ailén, Luis, Toni, Flavia y yo, y ya, pues no podemos... Yo por lo menos no puedo ver a Toni porque, claro, a la novia no le gusta que se junte con nosotros. ¿En serio? Sí, es muy triste. Bueno, tú querías decir que está insegura. No sé si realmente es inseguridad o... O para mí tiene que ser eso, o sea, porque no es normal. Pero aparte yo no sé de qué, por qué le ha dado eso. Si Ailén y yo éramos sus amigas dentro del reality, nadie le hablaba en el reality, solo nosotras. Te estoy corrediendo. Entonces, entonces no entiendo, o sea, es una lástima. Justo ayer inauguramos nuestro apartamento y, o sea, lo comentábamos entre todos, porque también vino Marcelo Marroquino, todos, y decíamos, qué lástima que no esté Toni. O sea, nosotros le tenemos aprecio, pero su novia no le gusta, entonces, ¿qué le vamos a hacer? Todos entendemos que está enamorado y que a veces como que tira más el amor. ¿El amor o otra cosa? Para mí está más encoñado que otra cosa. Acá en Chile llamamos empotado. Empotado, sí. Sí puede ser. No, no, no sé, no sé, la verdad es que tampoco me importa mucho. O sea, a él, o sea, de verdad, un aprecio gigante por ser mi expareja de tanto tiempo, pero si ella no quiere ser amiga nuestra, pues me importa una mierda. Estando él, tienes casita nueva. Sí. ¿Estás contenta? Súper contenta, es grande, es grande la casa, a nuestros amigos les ha gustado. Luis se encargó, en realidad, porque yo soy, o sea, me fastidia en este tipo de cosas y la verdad es que eligió súper bien y estoy súper contenta de poder estar con él. ¿Planea futuros con Luis? Por supuesto, hombre, si estoy viviendo con él aquí es porque me proyecto con él, o sea, no, no me gusta perder el tiempo, o sea, yo soy así. O sea, para estar con alguien que sé que no va a llegar a nada, prefiero ni estar. O sea, obviamente, de momento vamos a estar aquí y luego nos iremos a Madrid, que es donde yo realmente siento que es mi casa, mi casa. Me dice, está mi perro, está Coquito. ¿Ah, no está acá? No, no puede viajar, no puede viajar. ¿Algún plan, algún proyecto acá en Chile? A ver, acabamos de salir, llevamos una semana, hemos terminado el reality, ojalá, ojalá salgan. Yo encantada, aparte, perdona, yo siempre digo que los realities de aquí son el triple entretenidos, o sea, a mí me encanta hacer realities en Chile. O sea, yo me considero una adicta, lo paso bien y todo, o sea, lo paso muy mal, pero luego digo, coño, pero si es que hasta pasándolo mal, como que lo paso bien, un poco ahí de masoquismo. Hay que encontrarle el punto. Sí, 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 obvio. Oye, personas que estuvieron todo el rato siguiéndote y apoyándote son todos tus fanclubs. Sí. Yo necesito, y en favor a ellas, todo lo que ellas me han pedido por entrevistarte, aparte de que yo quería entrevistarte, y porque ellas me lo han pedido, yo necesito que tú le mandes un tremendo saludo a ellas, a todos tus fans. Hombre, por supuesto que un saludo gigante, siempre lo diré, en la final me acordé de ellas, o sea, las primeras, bueno, las primeras no, porque también hay chicos, ¿vale? O sea, los primeros fueron ellas, o sea, me acerqué al público, a la barra que teníamos, que decía Luriana, Equipo Celeste, tal, y les hice un corazón de gracias, o sea, mil agradecida, o sea, yo sin ellos no soy nada y siempre lo diré, o sea, para mí es algo fundamental, o sea, Oriana y su ejército, el ejército de Oriana y Oriana, ¿entiendes? Oye, hubo un episodio, y te lo voy a preguntar, porque en el fondo, principalmente por la buena onda. Sí, ¿qué pasó? El otro día, el viernes pasado, que unos... Ah, sí. Ustedes tiraron unos huevos... No, no, a mí no me tiraron nada, o sea, no tuvieron la suerte para ellos de poderme agredir, no estoy a favor de la violencia, por lo tanto, no menciono a este lugar tan pobre. Porque yo opiné, y me hago cargo de mis dichos, yo opiné por Twitter, y esto para mí es netamente irresponsabilidad de la discoteca. Sí, por supuesto, aparte de que estamos hablando de personas violentas, que por supuesto están generando y promoviendo a que el público tenga este tipo de reacciones, ¿entiendes? Entonces, para mí, creo que ni siquiera deberíais darle... Tribuna. Exacto. Creo que ni siquiera hay que hablar de ello, porque me parece asqueroso. Perfecto. Solo quiero agradecerte, y quiero una vez más felicitarte, porque todos esperábamos que tú ganaras. Obviamente uno tiene gente a favor tuya y gente que no te quiere. Tú estabas a favor mío, yo lo sé, yo lo sé. Obvio. Yo en Twitter ahí, ¡ay, tenés que ganar! Y me gusta, ¿sabes por qué? Porque he tenido una persona que, por ser chilena, o sea, que tanto que me quería, bla, 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 y luego dijo que prefería que ganase Camila porque era de su patria. Pues eso lo veo como un poco de xenofobia, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, yo a mis amigos no los elijo por las nacionalidades, sino por los gustos, ¿no? Que compartimos y tenemos en común. Con amistad. Exacto, entonces, qué triste es esto, pero por supuesto tengo a Adriana, que muy chilena y estuvo conmigo al 100%, tú que eres muy chileno y estuviste conmigo al 100%, y mucha gente más. ¿Qué? Más chileno que los porotos. Que los porotos, ya, típico. Solamente seguir deseándote suerte, que te vaya la raja, como decís tú, y obviamente esperamos verte nuevamente en todos los reales y chilenos que vengan de aquí para adelante y poder disfrutar de tus pataletas, de tu enojo. Obvio, si en realidad sí es medio imprescindible, soy como un mal necesario. Es como un mal necesario. Yo creo que para hacerte solamente que dijeran, ¿pero de quién me estáis hablando, coño? Yo te tiraría la ropa a la piscina. No importa, mientras el programa se haga cargo y siempre me pague la ropa, no importa, que me la tiren todas. Por eso siempre estoy agradecida con Mega, porque la verdad es que se hacen responsables de todo. De todo lo que ese año, que fueron solo cuatro prendas, o bueno, o más, no me acuerdo, la verdad, pues todo me lo han pagado. Así que súper agradecida con este canal, porque la verdad es que conmigo se han portado siempre de maravillas. No tengo nada que decir de ellos. Si te gustó la nota de Oriana Marzoli, suscríbete y dale like. Y nos vemos próximamente.